Dios te salve, María. Gracias, señores, contigo. Felicidades. Ya se te estaba pasando el tren. ¿Estás contenta? Feliz. ¿Y eso que no te gustan los niños? Que no te truenes los dedos, Valeria. Vas a quedar chueca. Lo que te está pasando es de lo más normal. Cuando uno se convierte en mamá, siente que se está partiendo en dos. Y espérate al parto. Literal, sientes que se te parten los huesos. Acá. 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 ¡Suscríbete al canal!